En otro tema, el segundo tribunal colegiado del Distrito Judicial en la provincia de Duarte condenó a 13 años de prisión a un joven que fue hallado culpable de la muerte de un comerciante en un hecho ocurrido previo también a un llamado a huelga, para que ustedes vean lo delicado que es esto y como suelen sucederse muchísimos acontecimientos lamentables durante estas manifestaciones. Pero en esta ocasión estamos hablando de un hecho ocurrido en el año 2019. Ángel Luis Sánchez Severino, alias Willy, fue hallado culpable de darle muerte a tiros al comerciante Junior, Félix Sánchez Agramonte, de 23 años de edad. ¿De dónde te entregaste? ¿Le estás usando ya? ¿Le tengo conocimiento? ¿Viniste voluntariamente entregarte? Para los propios, solo. ¿De dónde tú eres? En el día de hoy se conoció la medida de cohesión que se le cedía a Giovanna, quien acusan de haberle tracionado la muerte con un disparo en la cabeza a una persona. Sin embargo, el juez de atención permanente, atendiendo los presupuestos que tenía este ciudadano, pero además de que la vinculación que él tiene con estos hechos es una vinculación que indica que si él realmente cometió los hechos, que eso está por discutirse todavía. El juez entendió que tenía presupuestos insuficientes y que la teoría del caso estaba débil con relación a que no fue un homicidio voluntario.